Rita sueña con un castillo de nueces y se alegra Sus pesados párpados no le recuerdan En realidad es una mujer Con ternura en un universo genera la locura Por valles y montes se lleva y sueña Esta vez que es una mujer Duerme ya pequeñita del hermoso mirar Que el amor te despertará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!